La periodista Claire Malone publicó hace unas semanas en la revista New Yorker un artículo sobre el futuro del periodismo y su relación con esta nueva audiencia que está marcada no solamente por las redes, sino porque también aterrizó la inteligencia artificial. El artículo indaga sobre la posibilidad que existe de que los medios de comunicación tal como lo conocemos hasta hoy sean pronto una especie en extinción. En el último año, si uno mira lo que está sucediendo a nivel global, la situación de los medios es desoladora. Los grandes periódicos están despidiendo a sus mejores periodistas. Los periódicos más afectados y que más están desapareciendo en los Estados Unidos, por ejemplo, son los periódicos regionales y locales. Y según este artículo de New Yorker, hay un informe que rastreó los despidos en la industria de los medios en el 2023 y registró 2,600 despidos en medios de comunicación audiovisuales, impresos y digitales. Muchos de los experimentos digitales que irrumpieron hace 10 años se están cerrando. BuzzFeed acaba de cerrar. El Washington Post perdió alrededor de 100 millones de dólares el año pasado. Y otros medios tan importantes como LA Times, The Wall Street Journal y The Time redujeron su personal en 15%. Para no hablar de lo que está sucediendo aquí en Colombia, en donde medios como Semana y El Tiempo han hecho grandes recortes, dejando a mucha gente sin trabajo. La reflexión de este artículo de New Yorker se sustenta en el hecho de que pues hay un nuevo jugador que está liderado por las plataformas digitales, por Google, por Facebook, por TikTok. Según un informe de The Wall Street Journal, Google genera cerca del 40% del tráfico en los medios digitales hoy. Y todo porque Google es una herramienta que evita remitir a los usuarios a páginas externas. Es decir, que cualquier usuario que quiera buscar noticias en Google está siendo llevado a Google News y no al New York Times o al New Yorker o al LA Times. Quitándole tráfico a los medios que antes eran el faro de consulta de muchos usuarios. Malone sugiere que vamos hacia una extinción masiva, como lo dicen también otros analistas de medios, y que probablemente vamos hacia una industria diferente, más ágil de pronto, pero que no sabemos muy bien cómo es. La conclusión del artículo lleva a una reflexión profunda sobre hacia dónde van los medios y plantea los desafíos que ya está imponiendo la llegada de la inteligencia artificial. Porque pronto todas las reseñas de películas, por ejemplo, o de exposiciones de arte, podrán hacerse a través de inteligencia artificial, con gráficos animados y a un costo mucho más bajo. Sin duda alguna, lo que está sucediendo en los medios va a tener una relación directa con la calidad de democracia que vayan a tener las generaciones futuras. Y si algo está cambiando de manera vertiginosa, tanto que hay veces los cambios son tan imperceptibles que se nos escapan a los mismos periodistas y a los mismos medios, es precisamente en este campo que Gabo algún día definió como el oficio más hermoso del mundo. Este podcast tiene por objetivo abrir una conversación entre los que hacemos este oficio, para que de manera honesta y transparente hablemos de todos estos desafíos, de los peligros que hay, de nuestros temores también, para ver si en medio de esta confusión y este periodo de transición, rescatamos de nuevo lo que es importante en el periodismo. Está con nosotros aquí Ana Bejarano, abogada de la Universidad de los Andes y maestra en leyes de la Universidad de Harvard. Varilla es codirectora del 20, una ONG que se dedica a defender a los periodistas del acoso judicial y es, como bien saben ustedes, columnista de Los Danieles. Muchas gracias, María Jimena. Estoy feliz de venir a hablar en tu podcast por fin. Ana, si uno le pregunta hoy a cualquier periodista de Estados Unidos, de esos bien connotados, ¿para dónde va el periodismo? La respuesta es esta, todo se está yendo a la mierda. ¿Usted qué cree? ¿Vamos para allá? Yo creo que es como una, algunos lo llaman crisis, yo creo que es como una revolución necesaria, obviamente empujada por la aparición del internet y lo que eso implicó el surgimiento de las plataformas, que seguro vamos a tocar ese tema después. Yo no creo que van a desaparecer los grandes referentes. Si usted se fija, María Jimena, cuando la gente busca qué pasó con algo realmente apremiante de la cotidianidad, la pandemia, necesitan información, van y buscan en los medios de comunicación en los que confían. No, Google News. No, y no están viendo el influencer, el influencer que les diga datos. No, ellos quieren ir al New York Times o acá en El Espectador o que les digan qué pasó, puedo salir a la calle, por ejemplo. Eso sigue existiendo, lo que pasa es que claro, el modelo económico se transformó, se está transformando absolutamente y eso tiene una parte muy buena y es la democratización de las voces públicas y de las voces masivas, porque ahora más personas pueden acceder a eso y no hace parte de un círculo cerrado de poder que eran y son los medios de comunicación como los entendíamos antes. Pero el lado dañino de eso es la diversificación mediocre de lo que es las maneras de informar. Porque en opinión yo creo que tenemos otras cosas que decir y otros problemas, pero en cuanto a la información de la gente, de las investigaciones, del periodismo investigativo, eso sí está generando problemas porque entonces la gente tenemos, por ejemplo, entre el segmento entre 18 y 24 años a nivel mundial, en los lugares donde hay TikTok se informan con TikTok y ellos no están siguiendo ahí en TikTok a la cuenta de El Espectador, están siguiendo en TikTok al influencer que les dice las cosas que ellos quieren que se les diga. Yo creo que estamos pasando como por una crisis muy necesaria, porque era necesario, es necesario en Colombia particularmente y en el mundo una nueva forma de que los medios de comunicación sean responsables ante sus audiencias. Y eso sí es clarísimo. De rendición de cuentas, de cómo hacen su trabajo, de qué intereses representan en la sociedad. Eso está muy bien. Pero sí estamos viendo pues una cantidad de desinformación, sesgos confirmatorios, la dictadura del algoritmo y cosas que van a empezar a cambiar la industria de la verdad pública, la industria de la verdad pública como existe hoy en día. Yo, digamos, yo soy amiga de esta revolución porque es que además ser enemigo es imposible. Esto viene y se queda y punto, eso es lo que va a pasar y es lo que está pasando. ¿Cómo respondemos a eso? Como audiencias, como consumidores de medios de comunicación, como parte de la industria, digamos, personas, el director de la FLIP, periodistas investigativas como ustedes, etcétera, es también necesario empezar a pensar cómo respondemos en términos de política pública. Pero yo creo que, digamos, estoy un poco más esperanzada que negativa frente al cambio que sí está sacudiendo, está sacudiendo estructuras que era necesario también que se sacudieran. También está con nosotros Diana Salinas, codirectora de Cuestión Pública, una de las mejores sorpresas que se han registrado en el mundo del periodismo digital. Un proyecto periodístico de investigación que fue fundado hace unos años por Claudia Báez, David Tarazona y Diana Salinas. De nuevo, muchas gracias María Jiménez, yo también feliz de que me invites a tu programa. Usted que es una periodista investigativa que decidió en el 2018 que era tiempo de innovar, porque si uno no innovaba, lo dejaba el tren. ¿Estamos viendo, como dice Ana, una luz al final del túnel? Sin duda creo que incluso no verlo así es como aceptar un poco la muerte, ¿no? Creo que primero a Colombia siempre los cambios le llegan muy tarde del globo terráqueo. Mientras yo recuerdo en el 2010 que en Argentina ya se hablaba de la convergencia, que era como esta idea de medio nativo digital y aquí en Colombia llegué en 2010 y ni siquiera estaba la discusión. Pero creo que en ningún momento pasamos por esa discusión. Lo que sucedió fue que emergieron medios nativos digitales y los grandes se quedaron con sus páginas web y cliqueando, ¿no? Como con el tema del click. Entonces eso nunca pasó por aquí, que se van a acabar las redacciones, que sin embargo pasó, pasó que se fueron muchos periodistas, también se fueron achicando los medios y fueron emergiendo otros distintos con otras características, entre eso es cuestión pública. Y creo que lo que pasa es, este ejemplo que voy a dar ya es bastante pica piedra, pero creo que algo así sucede y es como el efecto Kodak. Lo he nombrado así. ¿Y el efecto Kodak cuál es? Es que cuando pasamos de la imagen analógica a la imagen digital, pues se abrió un mercado enorme, muere la cámara, ese instrumento romántico del siglo XIX, no, y tal, muere. Y quien no entendió el cambio y la transformación murió, como Kodak. Entonces, como Kodak, digamos, la gran crisis de la empresa que incluso le costó cómo entenderlo. Entonces yo creo que estamos en un momento bisagra, total bisagra, y ahora siento que es más rápido que antes. También nos acompaña Jonathan Bok, que es el director de la FLIP, la Fundación de Libertad de Prensa, que muchos periodistas fundamos en su momento, hace muchos años en Colombia, cuando las amenazas a la libertad de expresión no venían del Estado ni de la censura del Estado, sino de los violentos, de las organizaciones ilegales, como la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares. Muchas gracias, María Jimena. Hoy la pregunta que uno se hace, Jonathan, es, teniendo en cuenta todo lo que ha cambiado y de manera rápida este campo, ¿cuál es el periodismo entonces que se defiende y se debe proteger? Lo pregunto porque la crisis del modelo económico que ha mantenido todavía en vigencia a varios medios grandes de comunicación se ha producido porque su supervivencia hoy está unida a la forma de conseguir cada vez más clics, una vía que ha ido mermando la calidad en el periodismo porque ha convertido a los periodistas de las salas de redacción que todavía sobreviven no en reporteros, sino en máquinas que tienen que producir diariamente cerca de 20 notas porque así funciona el clickbait. Esto sumado a que desde que llegaron las redes sociales, la verdad se ha ido convirtiendo en un comodín porque se le han abierto los espacios a las mentiras y a la posibilidad de que esas mentiras se vuelvan verdad. Jonathan, ¿qué es lo que está afectando hoy a la libertad de prensa, a la libertad de expresión? He estado leyendo un libro que se llama Antisocial, que me parece que es la mejor crónica que se ha escrito de estos últimos 20 años desde la aparición de las redes sociales y el efecto o la relación entre tecnología y democracia. Y sirve para entender también un poco estas fases por las que hemos pasado, de las que han hablado Diana y Ana, esa primera fase de la ilusión en la que realmente creíamos que nos iba a abrir un espacio para que la ciudadanía pudiera expresarse a aquellos que no tenían la oportunidad, la voz realmente, esa idea de democratización, las primaveras árabes, las primaveras en diferentes partes del mundo, como un resurgir de una sociedad mucho más empoderada. Y ahí teníamos un momento en el que la libertad de expresión era lo que había que proteger, porque había que proteger estos espacios para que hubiera una mayor libertad de expresión. Creo que después pasamos a una segunda fase en la que todo esto empieza a estar atravesado por el capitalismo, por el negocio de cómo entonces vamos a aparecer en estas plataformas. Y ahí creo que es el momento en el que llega un punto crítico para los medios de comunicación, porque creo que para entender un poco el momento en el que estamos atravesando de la crisis de información, hay que entender cómo cambió ese modelo económico para los medios y cómo cambió en general, ¿no? La tecnología nos dejó de ilusionar. Todo era siempre más en modo, ¿qué me va a ofrecer? ¿Qué voy a poder vender? ¿Cómo voy a poder atraer a más clientes? Clientes entendiéndonos ciudadanos y ciudadanas. Y ahí creo que es donde empezamos a pavimentar el camino en el que estamos y el momento en el que estamos, que es, pues, yo creo que sí está marcado por una gran desilusión, por un lado, y por una crisis muy profunda, una crisis en un sentido amplio de transparencia, donde no sabemos muy bien... Desilusión de los medios, dices tú. Desilusión de, hablando como en general, de la información y el contenido y de las redes sociales, digamos, como para mantenerlo ahí, y de la libertad de expresión, ¿no? También. Y creo que parte de esa pregunta, pues, para mí sí tiene que ver con la transparencia, ¿no? Yo como ciudadano sí me debo preguntar o si tengo el derecho a que tal medio de comunicación me diga, pues, lo más básico en términos de transparencia, ¿no? Esa nota la creó Inteligencia Artificial, la creó una persona, bajo qué estándares se crearon, para darme también estas herramientas necesarias de credibilidad, ¿no? ¿Puedo yo creer en una nota más si pasó por todo un sistema riguroso de edición, de consultas de fuentes, a, pues, si la hizo un periodista, porque por su modelo de negocio tiene que producir 300 notas al día, ¿no? Que es un poco en los estándares, no un periodista 300 notas al día, pero sí el medio de comunicación 300 notas. Un periodista 10 notas al día. Y un periodista entre 10 y 20 notas al día. Entonces, creo que un poco con todo esto, pues, sí vuelve hasta la pregunta de, ¿no? ¿Qué entendemos hoy en día por periodismo? ¿Qué está haciendo el periodismo? ¿Qué se diferencie de ese ruido que hay en redes sociales? Ana. Sí, quiero decir una cosa porque con lo que está diciendo Jonathan, y es cierto, uno piensa, ¿cuál era el paradigma antes de que existiera internet y redes sociales y las plataformas? ¿Todo bien? Ya, sí, sí. Pues, ¿quién era el dueño de la plaza pública o quiénes regían la plaza pública? Pues, los medios de comunicación, grandes medios masivos, etcétera, los dueños de las familias, los señores que compraban los medios, la gente rica, etcétera, los conglomerados económicos. Y entonces, ahora vienen otros nuevos dueños de la plaza pública. Pero el paradigma no cambia, es el mismo paradigma. Es decir, es el eterno dilema de cómo las audiencias, la gente, la democracia, la sociedad civil, le reclama a los dueños de la plaza pública que la plaza pública es un espacio público y que es nuestro, que no es de ellos, que no es de los señores que son dueños del tiempo, ni de los señores que son dueños de Facebook. Facebook es nuestra. Entonces, ese es como un eterno dilema que ahora obviamente es más complejo porque ellos tienen la máscara de que nosotros somos una plataforma, nosotros somos simplemente un lugar donde usted viene a expresarse, nosotros no hacemos nada más. Ya obviamente eso está ultra demostrado que no es así. Entonces, yo creo que lo que está pasando es también esos nuevos dueños de la plaza pública, cómo podemos interlocutar con ellos y la verdad, María Jimena, es que en América Latina es imposible. Y lo digo cada vez que puedo porque esa es la verdad. ¿Quiénes pueden hablar con el señor Zuckerberg? El Congreso de Estados Unidos y de vez en cuando manda a alguien allá a Europa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero de resto, ellos acá tienen 40 millones de usuarios, pero dicen, no, aquí no podemos demandar a Facebook porque es que Facebook no tiene oficinas en Bogotá. Y eso sí se tiene que acabar. Tenemos que empezar a poder interlocutar como interlocutamos con los viejos dueños de la plaza pública, con estos nuevos dueños de la plaza pública. Y entonces en esa nueva plaza pública ¿a quién protegemos? Dentro de la libertad de expresión, que es el mandato más amplio, está la libertad de prensa, que es el mandato más concreto. Frente a otros también, otras formas de protecciones. Entonces sí tendremos que desarrollar unos criterios para saber cuándo ejercemos la libertad de prensa y cuándo la protegemos. Yo creo que una cosa muy difícil, no quisiera ser directora de la FLIP, que ahorita porque es el gran dilema, el gran problema y es ¿cuándo se trata de prensa? Si tú tienes un influencer pilo que mira el SECOP, que mira las cosas, que contrasta, que hace todas las reglas universales del oficio, ¿ese no es un periodista? ¿Por qué? Claro que sí es un periodista y eso tendrá que cambiar, ¿cierto? Pero entonces tenemos que también nosotros las audiencias y las personas, ya quitándonos el sombrero de la gente que hace parte de este esquema, pues ponerse las pilas y ver lo que consume y preguntar y decirle oiga, ¿usted está defendiendo al dueño de esta revista? ¿Usted está poniendo una nota de que el dueño de esta revista fue a Cali a hacer tal cosa? Pues diga que es el dueño de la revista, diga que es su jefe, señora periodista. Y esa es una responsabilidad de las audiencias, lo que pasa es que esta cosa ya es como un canto manido, ¿cierto? Porque es la responsabilidad de las audiencias, educación de las audiencias, alfabetización de las audiencias, las audiencias les importa cinco, porque la gente lo que quiere en este mundo tan polarizado, lleno de odio y de problemas es, ¿quién me va a dar la certeza de que yo estoy en lo correcto? De que yo estoy bien. Pero yo creo que en ese cansancio también de las audiencias y esa cantidad de información que reciben, hay todavía gente que dice, no, pues yo si leo una cosa en el New York Times, yo la creo. Creo que es una buena fuente de información. y yo creo que eso todavía no ha muerto. Lo que pasa es que tanto el director de la FLIP, en el 20, toda la gente que nos dedicamos a defender la libertad de prensa, pues tenemos que entender el mandato amplio y la defensa de la libertad de expresión que creció y que el mandato de la prensa también creció. Diana, ¿qué papel puede tener hoy en esta nueva manera de sentir y de vivir el periodismo? Un papel que anteriormente pues no era muy característico del periodismo en el que todos nos entrenamos y es la pedagogía. Yo he visto que muchas de las audiencias agradecen que se les explique un hecho, una noticia. ¿Alguna reflexión? Creo que las audiencias también agradecen muchísimo la pedagogía. Es decir, agradecen cuando, por ejemplo, para Cuestión Pública los live más exitosos son aquellos en los que está puesto allí más explicar que denunciar, por ejemplo, o que el hallazgo de investigación es como esta posibilidad de encontrar un camino de entendimiento de lo que nos pasa y lo que nos acontece. Creo que sí, creo que está, es un poco la vía. Lo que pasa es que hay muchas aristas que entran en, digamos, como en juego y hay unas como que empiezan a ser más preponderantes día a día y es difícil porque esto es un océano de cosas que suceden y son complicadas. Entonces, escuchando a Jonathan Tania Ana pensaba que, claro, la libertad de expresión está pasada por, y hablemos de la libertad de prensa para ser más específica, está pasada por, cuando, cuando nace la, digamos, la prensa siempre nació con, pienso yo, con tres aristas de negocio, negocio con la libertad de prensa también y con, con la política, es decir, hay. Es que es. Exacto. Nació en los cafés ingleses. Exacto. En el siglo XIX, o sea, eso es cierto. Y qué pasa, qué pasa ahora, que Ana dice un poco, quiénes son los dueños ahora de la plaza pública y entonces lo que ha surgido es como una rebelión de las ratas porque pelagatos como Claudia, Diana y David se han atrevido a tener un medio de comunicación que no, que no pasa necesariamente, obviamente que pasa por un negocio porque de algo se tiene que vivir y de algo se tiene que rentar y porque hemos hecho del periodismo nuestro sustento de vida para nosotros y para todo el equipo que está en cuestión pública, pero también no, no, no estamos, nuestros intereses no son los intereses del cuarto poder, es decir, de tener una incidencia política o de tener una, una audiencia pensada en que tenga incidencia en contratación o que tenga incidencia en un puesto en una cuota que esto siempre ha sucedido y Colombia tiene una como algo especial que uno no puede dejar de señalar y es que los grandes medios de comunicación en Colombia se volvieron de banqueros y banqueros que deciden e inciden políticamente muy fuerte en elecciones ponen plata a candidatos ponen presidente ponen ministros o sea digamos que ahí aparece un voy a decirlo así como un tercer juego y en eso que aparece ese tercer juego que son los vorágine también los que hacen medios que vienen siendo periodistas y que un poco hacen la de abrirse un poco María Jimena Duzán que venía de semana y dice nada aquí el criterio sigue siendo la noticia sigue siendo el criterio de la opinión sigue siendo la libertad de expresión y la libertad de prensa y digamos que aquí hay unos que se fueron por un mal camino un mal rumbo en ese mare magnum de cosas y en ese océano empieza a surgir una audiencia hablando de audiencias por eso estoy diciendo esto empieza a surgir una audiencia que empieza a exigir un juez o jueces que digan si lo que está haciendo fulano mengano está bien y o señalando directamente que eso que está haciendo tal periodista dentro de tal medio está mal y que eso que está mal por favor voy a decirlo digamos como sucede y es por favor flip por favor póngale una amonestación por favor haga algo con esto entonces que pasa que en Colombia por ese sistema y por esa libertad de prensa que venía siendo cooptada por unos medios que eran de banqueros no se había pensado o esa discusión de regular la libertad de expresión y la libertad de prensa no existía entonces lo que tú estás proponiendo Diana es que hay que ahora regular a los medios que abusan de su posición dominante eso es lo que estoy entendiendo si y pienso yo también un exceso de moralismo si de parte y parte porque pienso que todas las audiencias en algún modo se encuentran en esto y en esa exigencia ética de esto está bien esto mal o porque aquí no defiendes al presidente como si el presidente fuera un periodista pero actúa como tal como un analista yo digo el presidente Petro es como un analista habla y opina como si fuera un analista y no se da cuenta que es presidente lo que es peor es que nos dice a los medios y demás nos hace mansplaining o sea nos dice que es lo que tenemos que hacer y nos dice donde está la noticia y nos dice que es lo que tenemos que informar y bueno en fin nos dice cuando nos equivocamos si claro y sale toda su audiencia a exigirnos no como ah es que ustedes ahora están comprados entonces exacto nos dicen comprados si que que cansancio yo hoy ponía como que cansancio entonces hay como para cerrar un poco la idea de las audiencias hay hay todo el tiempo como una necesidad de de que no se vaya de encantarla de que se queden que hay una especie de trampa mortal de que no sigan creyendo de que venga no estamos politizados no estamos comprados seguimos haciendo el ejercicio yo les pregunto a ustedes dos a María Jimena y a Diana ustedes creen que la gente ustedes creen que la gente cuando empieza después de cierto tiempo la gente no dice ay oiga yo a mi me gusta cuestión pública de pronto Diana Salinas me cae pésimo pero es que ahí lo que sale si es la verdad ustedes no creen que la gente vuelve eso me cae mal María Jimena pero pues yo veía ahí a tal profesora tal otro en esta columna esa es la verdad y la gente vuelve por eso yo creo que no creen ustedes que esa es la forma también de seducir obviamente formatos bla 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 y todo pero lo que más seduce a la gente es cuando la gente le habla le dicen la verdad lo informan de verdad bien informado no creen que esa es el mejor la mejor estrategia no por supuesto que sucede y por supuesto que a eso le apostamos es decir Cuestión Pública tiene en su corazón una gran convicción romántica de la verdad y eso es lo que hace que tengamos un equipo que por más de que Diana Salinas esté en otros asuntos por ejemplo y no hoy Cuestión Pública por ejemplo es un equipo de más de 10 periodistas hablemos de periodistas y obviamente que es un equipo de 18 personas me refiero que unos están en lo administrativo bueno en fin pero más de 10 personas que están que ya tienen en el corazón esto o sea no es como Diana Salinas no es Claudia Báez no es David Tarazona y dicen estos estos culicagados nos caen mal que yo estoy lejos de ser una culicagada hace mucho tiempo nos caen muy mal pero pero investigan pero se meten bueno en fin y creo que a eso le seguimos apostando y creo que en últimas eso es lo que nos mantiene en pie todavía pero creo que eso no, no es suficiente y creo que se necesita mucha creatividad en este momento para no sucumbir a hacer un producto que no sé que no te pelees con equisito porque es que si te peleas con equisito hay que ver notas hay que ver notas extrañísimas que son de un interés público importantísimo y tienen tres cuatro likes y uno dice wow aquí que pasó entonces no solo es la verdad no solo es contarla sino que hay que ver hay que ver la distribución hay que ver la audiencia hay que ver si uno está informando porque también puede pasar María Jimena que uno termine informando cosas que la audiencia no quiere saber bueno eso también es cierto pero fíjese que la experiencia mía y ahora esta se la paso Ana porque me volvió entrevistadora entrevistada me volvió entrevistada es que la experiencia mía es interesante en ese sentido y es que yo sí creo que al final del tiempo después de una etapa de cancelación muy dura ellos o las audiencias se dan cuenta que importa menos digamos la animadversión que se sienta sobre la persona sobre la persona que lo que dice y investiga la persona o el medio con lo que en el caso del podcast o de lo que yo escribo pero pero sí es cierto que que hay una lección en todo esto y es que un poco las redes no son la realidad es que esa es mi reflexión grande de todo esto el periodista sí lo que yo he aprendido es que hay veces se nos olvida lo lógico que es que nosotros estamos es para reportar la realidad no la realidad virtual y la realidad virtual funciona de una manera y la realidad que es lo que nos debe a nosotros preocupar también creo que la hemos abandonado la verdad la verdad de lo que pasa y yo creo que son dos distintas y el error de uno es mezclar todo y pensar que a uno lo juzgan las audiencias por la realidad virtual y la realidad virtual es virtual virtual no es verdad pero eso que estás tocando es buenísimo porque es la posverdad y yo ahí tengo diferencias creo que María Jiménez tiene razón pero también creo que lo virtual ha creado realidad claro a lo que voy yo es que cuando uno por ejemplo se va de esa de lo que si esperan las audiencias de uno y escribe una otra cosa producto de una investigación las audiencias lo castigan a uno sí total pero ese castigo es virtual si me entiendes es virtual ¿por qué? porque es un castigo que de alguna manera primero no es permanente no le ha pasado no le ha pasado a nadie hasta ahora no es permanente no es que acaben contigo permanentemente sino que por un tiempo queda ahí un castigo que queda queda en el limbo queda en el limbo y después de que estás en el limbo vuelve la realidad la realidad real que es un poco no sé si me entienden y abre espacio y vuelves tú otra vez y las audiencias entienden eso yo no quisiera interrumpir estas confesiones que me parecen buenísimas y que además que no siempre hay la oportunidad para hacerlo pero es que creo que el punto de las audiencias o uno de los puntos porque pues ustedes han mencionado también como esa otra cara pero volviendo a la pregunta inicial de entonces ¿quién debe cuestionar los medios o quién debería controlarlos? pues creo que precisamente en este momento si hay o yo quiero pensar que ha habido una evolución muy importante por parte de las audiencias de que están mucho más formadas para hacer un análisis crítico y para tener más información sobre los medios es decir si vamos a cuestionar que un medio de comunicación pónganle el nombre que quieran saca una publicación completamente cuestionable pues creo que la mejor reacción que pueda haber no es que haya una orden para cerrar ese medio sino que haya una reacción de la ciudadanía con memes con stickers diciendo ustedes son propiedad de esta persona ustedes han hecho este cubrimiento de esta manera y tienes una cantidad y una avalancha de información en esa dirección la tienes hoy en día pero ¿qué pasa cuando la gente en esos memes dice tal medio miente y la gente de ese medio sale y dice ataque a la libertad de prensa ¿cómo se soluciona eso? no pues ahí digamos que por supuesto es una o sea no todo puede también hacerse querer pasar por ataques a la libertad de prensa una cosa es que un ciudadano común o una persona que no tenga poder digamos y que no sea un funcionario público puede criticar a los medios y debe hacerlo y eso es muy importante yo creo que eso a veces ya que hago un pequeño paréntesis a veces no se entiende el rol de la FLIP cuando le dicen no es que los medios pueden hacer lo que quieran es que los medios pueden hacer lo que quieran porque la FLIP los ha defendido siempre no los medios no es que no puedan hacer lo que quieran primero y lo segundo es que no es que no se les pueda criticar una cosa es que un presidente salga a decir pues es que los medios están haciendo un golpe blando o los medios están eso te iba a decir los medios de comunicación tienen derechos y deberes y tienen errores y cometen errores y políticamente tienen sus sus maneras pero de allí a pedir que porque un medio de comunicación se convirtió en un en un medio poco riguroso un medio político que hace daño necesariamente o que no investiga bien en fin todas las cosas que pueden suceder con un medio de comunicación en Colombia salir que entonces cerremos un medio y ya lo he leído de varios políticos hace 20 o 30 años en Colombia la libertad de expresión estaba asediada por la violencia de los carteles por la violencia después de los paramilitares y de la guerrilla y hoy las amenazas son distintas por un lado está el asedio judicial del que Ana Bejarano conoce muy bien a muchos periodistas para callarnos ya no nos matan pero en cambio se hacen todo lo posible por quitarnos lo único que tenemos que es nuestra honorabilidad y eso se hace a través del acoso judicial pero también hay otra amenaza esa amenaza es la amenaza de la censura de la censura de quienes tienen el poder y que hoy se hace a través de las bodegas a través de gabinetes de odio como sucedió en Brasil y que es un proceso que se viene desarrollando por parte de gobiernos de izquierda derecho o de centro y que en el caso de Petro pues generan toda suerte de reflexiones porque no solamente es el primer presidente de izquierda que dijo que iba a cambiar la manera de hacer política y que iba a ser tolerante frente a quienes lo cuestionaban sino porque se ha puesto a prueba precisamente ese talante de tolerancia con la manera como se han apropiado de RTBC el canal público en el que poco a poco el espacio para la reflexión se ha ido mermando convirtiéndose hoy casi que en un medio totalmente pro gubernamental y yo creo que ese punto que mencionas es clave no hay que olvidar que que Colombia pues tiene una tradición y una larga historia de violencia contra la prensa muy fuerte que por supuesto ha moldeado pues el periodismo que se ha hecho y digamos que puede explicar en algunos en algunos campos la radiografía actual del periodismo colombiano y hay una frase de Marta Ruiz periodista de una trayectoria muy larga quien estuvo también como comisionada de la comisión de la verdad que dice que en Colombia no hay libertad de expresión pero tampoco hay censura y creo que y creo que esa es esa contradicción en la que vivimos Colombia es un país en el que una tercera parte del país no tiene medios de comunicación local no hay una emisora comunitaria no hay un periódico local no existe y en la mitad del país aunque existen medios pasan música o es la emisora del ejército o es la emisora de la policía es un poco la dimensión también de lo que tenemos en buena medida como consecuencia de esa guerra contra el periodismo en Colombia pues en los noventas dos mil era el lugar más peligroso para hacer periodismo en el mundo y en muchos en muchas ciudades pues quedó esa consecuencia también de cómo vencer el miedo porque para que haya libertad de prensa pues tienes que tener un contexto que no tengas miedo que no tengas estas presiones constantes y creo que no perder de vista ese contexto es fundamental para entender también ese periodismo que existe en el país ahora la situación puntual con el presidente Petro creo que es importante porque termina por un lado visibilizando alguno de esos problemas que tiene el periodismo colombiano y desnudando pues un tema de Colombia es un país en el que las cuatro familias más ricas tienen medios de comunicación y no tienen uno o dos sino que tienen un sistema de medios de comunicación y eso por supuesto es negativo en términos de pluralidad y en términos de diversidad y afecta la libertad de prensa también cuando se señala pues que hay esos intereses mezclados con la información que se está presentando por supuesto que también es un problema y la conversación grande debería ser pues cuál es el camino para empezar a apuntarle a esos problemas de fondo a que no haya medios de comunicación locales a que no haya fondos económicos o incentivos para los medios alternativos y los medios que están surgiendo en esta explosión de posibilidades digitales cuáles son también como las herramientas que tiene el Estado para evitar la concentración de los medios pero también de la audiencia no hay que o sea en Colombia esa concentración también no solamente es de la propiedad sino de la audiencia el 85% de la audiencia digital la tienen 7 o 8 medios de comunicación entonces toda esta explosión de otros medios pues se quedan con el 2 o 3% de la audiencia y su impacto no logra ser el que podría ser por las investigaciones que hacen por las agendas que cubren entonces ahí están los problemas gruesos de algunos de los puntos del periodismo colombiano que valdría la pena tener una discusión sobre esos asuntos sin que sea una discusión atravesada pues por la estigmatización o por los ataques constantes que hay a unos y otros y un riesgo que hemos hablado mucho con Jonathan y es obviamente el acoso judicial que es lo que nosotros en el 20 atacamos o buscamos atacar y es que yo creo que una de las consecuencias del proceso de paz con las FARC fue que en los lugares en los que se atacaba a los periodistas con violencia que igual hay que decir lo sigue pasando y en Colombia siguen matando periodistas y sigue siendo uno de los países más letales del mundo para ejercer el periodismo pues entonces se empezaron a abrirse otras vías para ese acoso para esa persecución y se emplea el sistema judicial para hacerlo vemos los casos del periodismo feminista o que se autodenomina feminista que ese pues también es otro debate los periodistas que investigan violencias basadas en género son las más acosadas judicialmente y acosadas judicialmente pues con unas estructuras de acoso sofisticadísimas entonces yo creo que en Colombia somos como un zancocho de todas las formas de lucha en contra del periodismo y aún así hay buen periodismo y entonces pues es paradójico también y es muy como locombiano que pasen esas dos cosas al tiempo frente al presidente yo creo que pues como en tantas otras cosas que parece que pasa con Petro pues que no se deja asesorar yo sé de gente que sabe de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en el mundo personas importantes que se han acercado a Petro y le han dicho venga usted tiene un reclamo justo porque es cierto que los medios lo han tratado injustamente a él a su sector político a sus proyectos venga lo ayudamos a tramitar esto de mejor manera venga lo ayudamos a que usted pueda no sé tener una persona que hable con los medios de comunicación que muestre el sesgo que denuncie las injusticias en el cubrimiento pero él se dedica a insultar a los periodistas o candidatos en redes sociales y a decirles cosas y a individualizarlos y entonces pierde él también es como que estamos entre dos a ensalzarlos claro entonces pues yo creo que ahí como pasa con otras cosas de Petro no se deja asesorar Diana ¿cómo ha sido su experiencia de cubrir el gobierno de Gustavo Petro un gobierno por el cual usted misma votó ¿me la puede contar? es la cosa más difícil que me ha tocado como periodista no no confieso que con el ánimo de hacer buen periodismo ser justa no no por ejemplo eso no caer en los medios que que están interesados en políticamente deshacerlo o volverlo añicos no caer allí pues uno termina parado literal en un limbo es como que uno se autocancela queda absolutamente mudo o muda ante esto y yo creo que ha sido creo que es de los desafíos más grandes como yo no soy periodista hace tanto tiempo yo soy periodista más o menos hace unos 14 años tampoco es que me hayan tocado el gobierno de San Per no digamos cuando el gobierno de San Per yo era una adolescente sin oficio solo era estudiante y pues esto me ha parecido yo la tenía tan clara o sea tenía tan clara que Cuestión Pública investiga los abusos de poder investiga en términos de violencia de género investiga los abusos sexuales investiga los conflictos de interés y resulta que acá uno observa conflictos de interés abusos de poder y resulta que publicarlos es como quedar de la de como quedar como si yo fuera empleada por Sarmiento o por Jilinski o por Uribe que es lo que también le dicen a uno o sea a mí me dicen que yo soy una uribista porque yo critico y cuestiono muchas cosas de las que uno encuentra como dice usted que son sujeto de una reacción por parte de un medio pero bueno y creo que el desafío es interesante en últimas por una razón y es que sucede cuando las víctimas se convierten en poderosas yo creo que es un gran análisis que hay que hacer ya para adentro yo no soy analista pero usted cree que Petro es una víctima ha sido una víctima fue por mucho tiempo una víctima política por más de que la haya sido congresista él él y todo su equipo el M19 después se convirtieron en digamos en perseguidos por por ciertos gobiernos por el DAS por las chuzadas y demás y sí y creo que es un gobierno que que no admite por haber sido todo eso por haber vivido todo eso no admite que se les observe que los medios de comunicación sean veedores de lo que están haciendo es como si al mismo tiempo es como si la democracia construida hasta ahora buena o mala no le sirviera porque por ejemplo o bueno digamos no hablemos de democracia sino de ciertas reglas del establishment ¿no? ejemplo el 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 RTBC no y el el anticorrupción la ley anticorrupción de los contratos de los los las lo que se necesita cada funcionario público los requerimientos para ser ministro para ser del ADR yo recuerdo muy bien cómo le cayó la izquierda y ciertos partidos políticos por ejemplo a Claudio Ortiz si usted recuerda que se hizo pasó por una notaría y se hizo pasar sus su experiencia de su finca ¿no? como quien la firmó no sé que ahora están haciendo exactamente lo mismo pero si uno lo publica a problema a problema y recibe llamadas de gente del gobierno queriendo influir en esa nota o en ese artículo que se acaba de sacar entonces eso es descrestante y creo que ahí hay un desafío creo que aquí hay un desafío también de entender qué pasa cuando sí digámoslo así como que los de abajo suben y cómo tratan el poder y cómo tratan en términos periodísticos y creo que uno ahí tiene que tener un gran carácter hice la pregunta sobre los medios públicos y en el caso de RTBC pues quería que alguien de ustedes me elaborara una teoría sobre lo que está pasando hoy en RTBC la discusión de medios públicos en Colombia es otro de estos asuntos neurálgicos como los hemos estado conversando con otros temas porque los medios públicos pues en la realidad no son medios públicos en Colombia no son medios que están al servicio de la administración de turno del que llegue se acaban los procesos que venían hay borrón y cuenta nueva siempre en cada administración hay alcaldes o gobernadores que imponen un cubrimiento editorial de ciertos temas y pues esto ha sido una colección de anécdotas en la última década que nos pueden mostrar esto y en el caso puntual de RTBC pues lo que estamos viendo es precisamente una mezcla de todo esto esos mismos errores de siempre profundizados según varios testimonios de personas o que han salido o que permanecen en un ambiente en el que pues no solamente es que no puedan expresarse ni cuando un medio público también debería ser pues un espacio de pluralidad de voces de diferencias y cuando no solamente es que no lo pueden hacer sino que reciben represión o que reciben algún castigo por eso sino que pues también hay una línea muy clara de imponer un contenido que vaya afín a el gobierno y pues esto es creo que es un tema realmente serio nosotros si estamos adelantando un informe para poder pues también recoger muchos muchos testimonios de personas que están haciendo pues que están diciendo y que están atestiguando pues que hay un manejo que no responde al que debería ser de un medio público si yo siento que tengo rabia y si la tengo porque porque en medio de ese desafío hay cosas que no esperaba como periodista pero bueno creo que también hace parte del momento y es un momento interesante si es un momento interesante desafiante pero interesante exacto y bueno y pues también creo que creo que la libertad de expresión necesariamente la libertad de prensa necesariamente tiene que tener unos pactos que no se que no se corten ni se rompan con los gobiernos de turno porque eso también garantiza un equilibrio de la democracia y creo que entre un presidente y y las organizaciones de periodistas hay que empezar a hacer las cosas distinto o sea distinto no me refiero a hacer distinto periodismo ni nada de eso sino hay que empezar a negociar distinto porque porque no se puede ir de frente al irse de frente en contra de algunos directores de medios o algunos dueños de medios se está yendo en contra de toda la red de medios de comunicación del país y eso es no solo es injusto sino que es desproporcionado bueno Anita la última bueno yo solo creo que es interesante que en este gobierno de izquierda la sociedad civil igual funciona y el periodismo igual funciona claro para quienes lo ejercemos que yo vote por Petro y teníamos una expectativa diferente de lo que iba a hacer como pasa con cualquier político con cualquier gobierno para ser honestos pero incluso estando una persona en la que uno tal vez tenía más esperanza o se sentía más afín se sigue haciendo el mismo trabajo y eso quiere decir que hay instituciones que hay país que hay democracia que es profundamente fallida muchas cosas e insuficiente y que además hablamos desde un lugar privilegiado y todas las cosas que hay que decir para que no le lluevan a uno 500 mil insultos pero pero sigue funcionando y sigue existiendo y entonces María Jimena Duzán sale y dice Petro tiene ese problema ay pero entonces ya no es petrivista es uribista no es periodista y está haciendo su trabajo y la flip tiene que salir a veces a defender a una gente que la gente como va a defender ese es el trabajo de la flip en la sociedad civil no depende de si Petro no es presidente y yo creo que esa es una lección tanto para nosotros desde la sociedad civil como para Petro y para la gente que gobierna aquí estamos y vamos a estar aquí independientemente de quien esté en el poder de la sociedad civil y vamos a estar aquí y vamos a estar aquí y vamos a estar aquí